Me gustaría aprovechar esta oportunidad para poder escuchar la argumentación, la opinión del viceprimer ministro y ministro de Economía, el compañero Alejandro Gil Fernández. Una de las primeras, quizás de las más extendidas opiniones, Alejandro, que hemos estado recibiendo, tiene que ver con el tema del dólar, por supuesto. Por ejemplo, una persona decía, primero se estimuló la compra de divisas para que las personas fueran a las tiendas en MLC. O sea, después se dejó de comprar divisas porque teníamos demasiados dólares, pero no podíamos usarlo por una maniobra yanqui, dice esta persona. Luego, no se podía poner el dólar en MLC. Ahora compran el dólar, pero no lo venden ni puede ponerse en MLC. Pero las medidas yanquis siguen en pie, o sea, que no podrán usarlo. ¿Qué pasó con los dólares que no se podían usar? ¿Qué hará con los nuevos para que los yanquis no los inmovilicen? Y así otras opiniones, es decir, que apuntan a dos temas. ¿Por qué comprar ahora dólares si hace un tiempo dijimos que no por el bloqueo? ¿Y por qué esos dólares no se pueden ingresar al banco o convertirlos en MLC para la compra en las tiendas? Muy bien, Randy. Bueno, fíjate. Primero agradecer todas las opiniones que, como tú bien dices, son miles y miles y miles que recibimos y que las leemos e intercambiamos. Y razonamos también internamente nosotros porque vamos construyendo en colectivo todo este proceso tan complejo y esta batalla tan dura en que esté en mes de nuestro país por recuperar gradualmente la economía después de todos los impactos que hemos estado enfrentando en los últimos años. Bueno, ese bloqueo arreciado que ahí está, ¿no? Y que busque impedir por todas las vías nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Entonces, hay que explicar algunas cuestiones para poder razonar y dar los argumentos que tú nos trasladas o nos pides. Una cosa es el mercado cambiario y otra cosa es las tiendas en MLC. Vamos a ver si nosotros logramos explicar esto de alguna forma que pueda comprenderse. Cuando tú pones un dólar, cuando tú compras un dólar en el mercado cambiario, que no teníamos hasta ahora, hasta el 4 de agosto, no estaba funcionando realmente un mercado cambiario con incentivo a la compra y tampoco a la venta, que vamos a iniciarlo mañana. Cuando compras un dólar en el mercado cambiario, como ya explicó la ministra, se convierte en fuente del mercado cambiario. Y con esas fuentes del mercado cambiario nosotros hacemos ventas en el mercado cambiario. O sea que hay demanda de esa divisa. Por lo tanto, un dólar en efectivo que entra hoy al mercado cambiario puede ser utilizado para venderlo en el mercado cambiario. Tú pagas por un dólar en efectivo 120 pesos, vamos a ir a cerrar el número, bueno, están las comisiones, los descuentos, etc. Y después tú vendes ese dólar en el mercado cambiario. O sea, tienes un destino. Porque hay personas que están demandando esa divisa en efectivo para determinadas operaciones. Puede ser para viajar al exterior, para emigrar, para viajes normales que las personas van y regresan. Por la razón que sea, hay una demanda de dólares en efectivo en el país. Que en este momento la está enfrentando, se opera en el mercado informal. Por lo tanto, nosotros tenemos para esos dólares en efectivo que están entrando ahora como fuente del mercado cambiario, tenemos una demanda, tenemos un destino, que es venderlos en el mercado cambiario. Algo totalmente diferente al dólar que se pone en una tarjeta para ir a una tienda en MLC. Ese dólar no es del mercado cambiario. Recordar que el mercado cambiario, como precisó la ministra, opera como un mercado. O sea, tiene ingresos propios y contra esos ingresos es que hace las ventas. No se interconecta con el resto de los mercados que tenemos en el país. Entonces, cuando tú vas a una tarjeta en divisas, depositas un dólar, ese dólar que vamos a suponer que está en efectivo ahí, suponiendo que se permitiera, ese dólar tú no lo puedes llevar al mercado cambiario. Ese dólar está respaldando una obligación. Porque a esa persona que puso el dólar, tú le acreditaste esa divisa en una tarjeta y va a la tienda a consumir. Y por lo tanto, tienes que utilizar ese dólar para reponer ese inventario. Si tú coges el dólar para el mercado cambiario, la tienda no tiene cómo operar. O sea, vas vendiendo el dólar en efectivo en el mercado cambiario y las personas comprando con su tarjeta en MLC en la tienda en divisa, ¿cómo la tienda en divisa opera? O sea, nosotros tenemos un mercado cambiario y un mercado que está operando en el país con divisas y moneda nacional y de hecho tenemos dos tipos de cambio. Bueno, eso es un tema que también... Han preguntado. O sea, que la prohibición, o sea, la limitante, la limitación, como planteaba la ministra, de depositar un dólar, de depositar los dólares, perdón, en efectivo, en las tarjetas para consumir internamente en las tiendas en MLC, se mantiene. También ratificamos que la responsabilidad única y absoluta es del bloqueo, que nos impide poder darle a ese dólar un valor de uso real por la vida de la exportación, pero un escenario diferente es el mercado cambiario, porque nosotros compramos ese dólar en efectivo y podemos vender ese dólar en efectivo. Tiene en el mercado cambiario una salida. O sea, no hay ninguna contradicción entre una medida y la otra. Fíjate que podemos... Tenemos ahora las dos medidas. O sea, aceptamos dólar en efectivo, ¿dónde? En el mercado cambiario. ¿Por qué tiene en ese mercado cambiario una posible realización? No podemos aceptar dólares en efectivo en la bancarización de tarjetas, porque cuando va a consumir entonces a la tienda, no podemos darle ese dólar a la tienda para que reponga los inventarios. Y por lo tanto, no nos es posible utilizarlo ahí. Si... Y se mantiene en ese caso el efecto del bloqueo. No, es la única razón. No se puede salir con dólares al mercado internacional a comprar... No podemos nosotros salir con dólares al mercado internacional. No podemos tampoco hacer transferencias para darle valor de uso a esa divisa, a ese dólar, lamentablemente. Pero tenemos ahora una oportunidad de utilizarlo en el mercado cambiario. Entonces, ese fue el análisis que hicimos. No es que se dijo una cosa primero, otra después, o que se hace una cosa y se... O se hizo una cosa y se hace otra. Son condiciones diferentes. Son mercados diferentes. Existe una posibilidad de operar en el dólar con el dólar en efectivo en el mercado cambiario, aunque la moneda que más le conviene al país que entra no es el dólar, porque tiene otras limitaciones. Recuerda que nosotros también explicamos desde el primer día que aunque no sea el objetivo de este mismo... de este momento, pero, o sea, no lo podemos alcanzar en este momento, pero el objetivo del mercado cambiario es que haya más compras que ventas. Se genere un superávit que nos permita utilizar ese dinero para incrementar la oferta en moneda nacional. O sea, que seguimos incentivando que la moneda que más le conviene al país que nosotros recibamos, aún en el mercado cambiario, no es el dólar. Porque el dólar tiene esa característica. No lo pudiéramos utilizar después para reaprovisionar los mercados en pesos cubanos, porque hoy por hoy la única salida que tiene es venderlo en el mercado cambiario. Pero son esas las condiciones. O sea, hay que separar. Ahora, si nosotros... Tú me puedes decir, bueno, que se ponga un dólar en una tarjeta y en efectivo se le da la capacidad de comprar la tarjeta y ese dólar pasa al mercado cambiario. No puede ser. ¿Cómo entonces las tiendas reprovisionan? O sea, que la divisa que se pone en las tarjetas, hay que darle respaldo a las tiendas para que puedan utilizar esa divisa una vez que la persona hace la operación de compra. O sea, cuando la persona compra y esa divisa pasa a hacer el saldo de la tienda, las tiendas la tienen que utilizar para reponer sus inventarios. De lo contrario, no habría una sistematización. ¿Parecería el sistema? Esas son las condiciones. O sea, en el mercado cambiario sí podemos por el momento, o sea, sí podemos operar con dólares en efectivo, dado que hay una demanda de esa moneda. Y bueno, a partir de mañana empezaremos a vender... Pero incluso la propia ministra explicaba que aún en esas condiciones en las que se compra el dólar en el mercado cambiario es el menos favorecido de todas las divisas. Ya decía que con la vista futuro, con la vista futuro que tenemos con el mercado cambiario en ese superávit que él debe generar para poder incrementar la oferta en pesos, no podemos utilizar el dólar. Entonces, el dólar prácticamente es una moneda que nosotros compramos y vendemos, compramos y vendemos. Tenemos que reaprovisionar después los mercados y las ofertas en pesos en otras monedas que podamos reaprovisionar los mercados. O sea, que podamos utilizar para importaciones, para poder incrementar los niveles de oferta. El dólar en este momento persigue... O sea, se utiliza... Se compra el dólar y se vende el dólar en el propio mercado cambiario. No se entrelaza con las operaciones de la economía. Señor ministro, también el hecho de haber anunciado primero aquel 3 de agosto las operaciones de compra y ahora poder anunciar entonces las operaciones de venta generó también muchas opiniones. Por supuesto, la expectativa era un mercado cambiario completo y eso pues generó diversas opiniones. Por ejemplo, alguien escribía en aquellos días, me falta algo en la cadena de racionamiento. Por último, cada vez más el Estado está aceptando en la formación de precios el mercado informal. Entonces, ¿cómo van a contener la inflación si parte de los valores máximos de esta? El Estado va a pagar más que el particular para que el pueblo le venda los dólares. Por ahora, 110. Luego, como contramedida, el particular va a pagar más para quedarse él con el dólar. O sea, a más de 110. Y así el ciclo sin fin y la inflación si está al 1000% se va a disparar al 2000. Y otro decía, por parte del Estado, el dólar a 120, que lo único que ha traído hasta ahora es que se ha disparado casi a 140 en la calle el dólar en este momento. En general, las preguntas hablaban, ¿por qué un mercado cambiario? En dos partes, y no anunciado desde el principio con la compra y con la venta. Y si no sabían, como estas opiniones, que solo comprar en el mercado pues iba a generar que el cambio en el mercado informal se iba a disparar como ha pasado en los últimos tiempos. Es así, Randy. Es un pensamiento lógico de funcionamiento de los mercados. Nosotros, sí, desde que planteamos que íbamos solamente a comprar y lo ratifico, y lo hemos dicho varias veces, dijimos que no estábamos todavía en el mercado, que estábamos dando un primer paso de la compra. Pero como el mercado cambiario funciona así, o sea, compra y vende, primero tienes que comprar y después vender. No puedes vender antes de comprar. Y nosotros tenemos que crear una determinada capacidad para poder entonces tomar la decisión de salir a vender. Nosotros podemos funcionar como un mercado, tenemos que funcionar como un mercado que, como planteaba la ministra, opere con las propias divisas que entran, son las divisas que tú puedes vender en la economía. Por lo tanto, no tenía sentido que nosotros, sin haber iniciado la compra, pudiéramos empezar a vender, ¿a vender qué? Si nosotros el mismo día decimos, vamos a comprar y vender, ¿vender qué? Las propias operaciones del día. O sea, teníamos que crear determinadas condiciones para poderlo hacer así, y esa fue la decisión que tomamos. Conscientes de que el periodo de tiempo, que buscamos la manera que fuera el menor tiempo posible, el periodo de tiempo en que solo estaría el Estado comprando y no vendiendo, pues evidentemente pudiera incentivar el incremento del tipo de cambio, el aumento del tipo de cambio en el mercado informal, que se ha venido separando unos 20 pesos, más o menos, un poquitico más, en ese entorno del tipo de cambio que nosotros, con el cual iniciamos la compra. Ahora, esto es muy importante incluso para poder entender lo que explicaba la ministra del tipo de cambio de la venta. Porque también hemos recibido esas consideraciones. Bueno, el problema es que al tipo de cambio de 120 y al tipo de cambio, bueno, a final de la jornada hay un conjunto importante de personas que no pueden comprar divisas de ese tipo de cambio. Entonces, es correcto, nosotros primero tenemos que estabilizar el tipo de cambio, buscar la manera... El primer paso aquí es retomar el control por el Estado del mercado cambiario. O sea, es el primer paso. El mercado cambiario, el tipo de cambio es un precio muy importante en la economía. Es el precio de la divisa. Es un precio que no puede estar fuera del control del Estado y por lo tanto, la decisión de que nosotros tenemos que intervenir en ese mercado, como el que el Estado tiene que intervenir en ese mercado, y buscar la manera de conducirlo también en función de los intereses de la población y de la economía del país, es un elemento que tiene, como hemos dicho, un trayecto. Entonces, nosotros, por los análisis que hicimos, conocíamos que si nosotros salimos a comprar con un tipo de cambio muy inferior al tipo de cambio en el mercado informal, no íbamos a generar esos incentivos para poder captar esas divisas. Hay algunas de esas opiniones que decían lo que se hizo fue poner el tipo de cambio que tenía el mercado informal y no una valoración económica para tomar la decisión. Sí, a ver, claro. Nosotros decimos que es un tipo de cambio económicamente fundamentado. Cuando tú sacas la cuenta, o sea, sacas la conclusión de por qué es económicamente fundamentado, tienes que tomar en cuenta todos los elementos. Ahora mismo no vamos a caer atrás el tipo de cambio en el mercado informal. O sea, ahora mismo no estamos diciendo el tipo de cambio en el mercado informal es a 140, pues nosotros mañana vamos a salir a comprar a 140 y vender a 143. No estamos diciendo eso. Ahora vamos a defender el tipo de cambio 120 y vamos a buscar la manera de cómo el Estado, participando ya en la operación de venta, puede defender ese tipo de cambio. Ah, lo que pasa es que tú no puedes comprar a 120 y vender a 80 o comprar a 120 y vender a 100. Primero tienes que comprar. Y te digo, fíjate, el propósito, tú dices, bueno, hay que bajar el tipo de cambio, sí, pero cuando tú dices, vamos a bajar el tipo de cambio, tienes que bajar el tipo de cambio de la compra. O sea, no puedes dejar el tipo de cambio de la compra en cada 120 y bajar el tipo de cambio de la venta. Tienes que bajar el tipo de cambio de la compra y tienes que tomar en cuenta los incentivos que genera para la compra. O sea, tienes que tomar en cuenta todos esos elementos a la hora de tomar una decisión. Y nosotros estamos entrando en este proceso. Es un proceso. Hay que comprenderlo de esa manera y hay que ir avanzando con pasos sólidos. Lo que sí, arrancamos y no vamos a parar. O sea, es un elemento que desde el día 4 de agosto arrancamos con la compra, ya el 23 de agosto estamos arrancando con la venta, vamos a mantener el monitoreo y vamos a tomar las medidas para que podamos ir avanzando en esta retoma del control del mercado cambiario que durante varios años no hemos estado participando directamente por las razones que hemos explicado. Bueno, en el mercado va a cambiar. Ahora, muy importante, ¿por qué el mercado entonces opera solamente con sus propias fuentes? Bueno, lo expliqué la vez anterior aquí y lo ratifico. Nosotros no podemos sacar divisas de las escasas que tenemos del financiamiento de las necesidades básicas y fundamentales de la población. Me refiero a la canasta familiar normada, me refiero al combustible que el país está importando para poder sostener la vitalidad del país con todas las complejidades que tenemos, financiamiento del sistema eléctrico nacional, sacar divisas de aquí y ponerlas en el mercado cambiario para incrementar la oferta. Nosotros tenemos que manejar esta situación con realismo porque esto no es una economía de mercado. Ni en el mercado cambiario están todos los actores económicos concurriendo. O sea, el mercado cambiario tiene un conjunto de operaciones finitas. Por eso la ministra ha explicado, ahora tenemos una limitada, o sea, tenemos un nivel de divisas que limitan la oferta y por lo tanto para buscar la forma en que se pueda asignar lo más equitativamente posible la venta, hay que poner determinados límites. No son las reglas de juego de un mercado abierto. Tú puedes decir, no, yo vendo o incluso tú puedes decir mañana, no, no vamos a poner límites a la compra de divisas. De todas formas, hay muchos mercados cambiarios que ponen límites igual. No, claro. Nadie dice, yo vendo un millón de dólares. Es que depende de la fuente, ¿no? Pero ahí está el sentido. O sea, tú dices, bueno, yo tengo hoy una parte importante, mayoritaria, de la economía operando fuera del mercado cambiario. Por lo tanto, el mercado cambiario inicia con las divisas que estoy comprando. Tengo que empezar a comprar primero en un periodo de tiempo razonable que me permite un determinado nivel de una capacidad para poder salir a vender. Eso es lo que ha pasado. El riesgo estaba calculado. Nosotros sabíamos que en el periodo de tiempo en que íbamos a estar solamente comprando y no vendiendo, existía la posibilidad, el riesgo real de que el tipo de cambio en el mercado informal subiera, porque tratan de buscar entonces que en vez de venir las divisas, sale el Estado como competidor también de las escasas divisas que entran al país, comprando un nivel de divisas que no es despreciable, también desde el punto de vista de la magnitud del mercado y por lo tanto genera un déficit en la oferta de divisas y al ser el mercado informal el único que está vendiendo, pues toda la demanda cae sobre ese mercado informal. Ya esa situación va a comenzar a cambiar. A partir de mañana. Va a comenzar a cambiar y poco a poco el Estado irá avanzando en cuanto a la compra y venta de divisas y irá retomando el control del mercado cambiario y si avanzamos, como hemos planteado, en el resto de las medidas y como lo vamos a hacer, porque esto no es un problema voluntarista. Dice, ahora no voy a poner el tipo de cambio de 80, no voy a poner el tipo de cambio de 80, no, tiene que haber fundamento en la economía, tiene que haber incremento en la producción, tiene que haber más ofertas, tiene que haber capacidad de asociación monetaria, tiene que haber un manejo de los equilibrios macroeconómicos, o sea, tiene que haber un conjunto de medidas en las que estamos trabajando precisamente para que el tipo de cambio pueda en lo posible irse disminuyendo a partir de que de que haya un aumento de la oferta que permita absorber esas divisas y que baje la demanda de divisas, eso lo hemos dicho otras veces. Si tú tienes un mercado parcialmente dolarizado, tienes un déficit de la oferta en moneda nacional y una buena parte de los insumos, de los recursos, perdón, las personas lo tienen que comprar en MLC, siempre vas a tener un incentivo a que la gente te demande divisas. Si tú logras que la economía opere fundamentalmente en pesos cubanos y que las personas puedan adquirir los bienes básicos que requieren en moneda nacional, quitas presión sobre la demanda de divisas y entonces llegaremos a un mercado superhabitario en divisas en el momento en que tengamos y un mercado que funcione con un equilibrio más coherente en el momento en que tengamos un nivel superior de oferta en pesos cubanos y hacia ese camino van al resto las medidas que hemos estado planteando. Entonces, dos temas, vicepresidente, ministro, para aprovechar el tiempo que nos queda. Hay personas que plantean, bueno, por ejemplo, hablan de las pasarelas de pago, que si en las pasarelas de pago la tasa de cambio en estos momentos es de 1 por 24 y no con 1 por 120 como es el mercado. ¿Quién controla eso? Estas entidades que usan estas fórmulas de cobro de servicios están al margen de la política cambiaria cubana, dice una pregunta, así también lo han hecho con otros servicios, con otras empresas que tienen tasas de cambio, es decir, que se estableció para las empresas estatales, para las empresas que hacen comercio en cuanto a la tasa de cambio y también algunas expresiones, tengo varias acá, de personas que dicen, bueno, ahora con la tasa de cambio es 120 por 1, mi salario vale menos, ya yo no puedo hacer tal cosa o estoy ganando solo tantos dólares, sobre estos dos temas que usted pudiera explicar. Mira, primero, explicamos la mesa redonda anterior, las distorsiones que nos genera nosotros estar operando con dos tipos de cambio diferentes, no es lo usual y se generan este tipo de problemáticas, tenemos empresas que prestan servicios, están operando a tipo de cambio 1 por 24, tenemos entonces el mercado cambiario es un tipo de cambio 1 por 120 y vamos corrigiendo esos elementos, pero la tasa, el tipo de cambio 1 por 24 en Cuba existe. Y es el oficial. Y es el oficial y es por el que opera la mayor cantidad de, o sea, las empresas estatales y las mayores operaciones, la mayor cantidad de transacciones en la economía se hacen a tipo de cambio de 1 por 24 y hay una característica importante en esto que plantea y es que a diferencia de la tarea de ordenamiento, pues recordar que en los ordenamientos monetarios se hizo una devaluación general de la economía, o sea, se pasó de tipo de cambio 1 por 1 al tipo de cambio 1 por 24 y todos los precios crecieron en esa misma proporción. Nosotros no estamos haciendo una devaluación general de la economía en estos momentos, o sea, no se están pasando todas las operaciones de 1 por 24 a 1 por 120. Se mantienen lo fundamental o lo principal, la mayor cantidad de operaciones se mantienen a tipo de cambio 1 por 24, el tipo de cambio 1 por 120 solo operan en el mercado cambiario. Por lo tanto, los precios de la canasta familiar normada están 1 por 24, los precios de la electricidad, los precios del combustible, los precios del teléfono, los precios del gas, los precios de los productos que venden las tiendas en moneda nacional que son pocos, que no satisfacen la demanda, pero están ahí. Entonces, no puedes coger ahora y decir, el salario que tenía lo dividí antes por 24 y me daba X cantidad de dólares y ahora lo divido todo por 120 porque sigue consumiendo una parte en pesos cubanos. Ahora la realidad que el salario no alcanza ni por 120 ni por 24. Entonces, eso es una realidad y nosotros tenemos que trabajar en función del incremento salarial, o sea, el incremento de los ingresos de los trabajadores acompañado del aumento de la productividad y de la producción. Por eso decía la ministra algo que quiero ratificar, Randy, que es muy importante. No es solo, fíjate, no es solo, el desafío que tenemos nosotros es grande, la batalla es dura, nuestro pueblo lo comprende, no es solo un mercado cambiario que funcione con las reglas de la economía de mercado, eso es lo más fácil que hacer. Eso tú pones mañana y dices, ¿qué cantidad de divisa entró, qué cantidad de divisa sale? Bueno, pues, si hay más demanda que oferta, el punto de ajuste es el tipo de cambio, entonces mañana no hay 120, después 135, después 138, y el tipo de cambio va ajustando la correlación o la no correlación que existe entre la oferta y la demanda de divisa hasta el punto en que, bueno, el tipo de cambio se va a establecer. nosotros tenemos, fíjate, nosotros tenemos que lograr primero una estabilidad del tipo de cambio, que es un primer paso ya complejo, porque el tipo de cambio en el mercado informal ha venido subiendo, no digo ahora después de la medida del 4 de agosto, antes del 4 de agosto el tipo de cambio venía subiendo, no tenía estabilidad, venía incrementándose. Claro, más demanda de divisa y las cuestiones vinculadas con la oferta. Y nosotros tenemos que lograr una estabilidad del tipo de cambio, que ya es una tarea bien dura, tenemos que lograr darle capacidad de compra al peso cubano, pero ese concepto que ella dijo es muy importante, no es a cualquier peso cubano, no es solo al peso cubano que proviene de las remesas, que le estamos dando hoy más capacidad de compra que al peso cubano del salario, porque el salario lo pagan las empresas y las unidades presupuestadas operando con un tipo de cambio de 1 por 24, y al peso cubano que proviene de una venta de divisa le estamos dando capacidad de compra de 1 por 120. Hay que ir aparejando eso. El desafío grande que tenemos nosotros es que tenemos que darle capacidad de compra al peso cubano que proviene del salario. Y eso es un trayecto que decíamos al otro día, un trayecto que tenemos, tenemos que llevar una economía coopera con un tipo de cambio único para todos los actores económicos, pero un tipo de cambio mediante el cual el salario que reciben las personas, o sea, la retribución proveniente, el ingreso proveniente del trabajo, tiene que tener una mayor capacidad de compra que la que tenemos hoy y tiene que garantizar que las personas puedan acceder a los bienes y servicios que requieren para ellos y para su familia. Eso es un desafío que nosotros tenemos que enfrentar y que no está solo en el ámbito monetario, no está en los voluntaristas que tú dices, bueno, vamos a poner este tipo de cambio y vamos a ir probando. No, no. Tú tienes que ir consolidando pasos y tienes que ir avanzando en otras medidas como las que se explicaron aquí, todas las medidas que están vinculadas con el incremento de la oferta, las que se vieron la semana anterior aquí asociada a la participación de la inversión extranjera en el comercio mayorista, la inversión extranjera en el comercio minorista, cómo utilizar eso en favor de financiar la industria nacional porque hoy tenemos en el país un nivel en la industria que no es que esté obsoleto, está utilizado por falta de financiamiento y nosotros podemos combinar todas esas políticas desde el punto de vista que hay determinados inversionistas que pueden invertir en la industria nuestra, pueden prefinanciar la industria y pueden después comercializar esos productos en los mercados mayoristas y minoristas. Tenemos muchas posibilidades de avanzar en ese sentido y son las políticas que hemos estado aprobando y todas van a, al final, tú dices, todo eso va a parar el tipo de cambio. O sea, la fortaleza de la economía es lo que nos ha permitido a nosotros estabilizar el tipo de cambio y que el precio de esa divisa en el país sea un precio que pueda operar la economía coherentemente. Eso no lo podemos lograr así en 20 días comprando y vendiendo y poniendo un tipo de cambio que tenga una dote, una visión voluntarista porque no lo vamos a hacer sostenible y en el tiempo vamos a fracasar con esa medida. O sea, hay que ser objetivo, poner los pies en la tierra, entender el sentido de la urgencia, entender que hemos iniciado un proceso que arranca y que tenemos que continuar avanzando en la dirección que hemos proyectado en la estrategia y tener una visión clara de cuál es el objetivo de alcanzar y por ese camino recorrerlo lo más rápido posible. en la dirección. Gracias.